como hacer una comunidad entre nosotras y eso es lo que me motiva, y conocer a chicas que están en la misma línea o que tienen similares posturas de vida, su filosofía de vida es similar, están en contra del sistema patriarcal, estamos enfrentando situaciones de violencia, como ya lo hemos nombrado, y es eso, es podernos unir. O sea, seguro para mujeres es que pueden llevar a sus mascotas, o pueden ir con su perro gato, o con su mamá, hermana, alguna familiar, pero no llevo a bordo hombres, solo es cuestión de que me contacten con 24 horas de anticipación, o sea, que se agende y se confirme, porque como yo, el servicio no es como las plataformas, de que pues me pueden contactar de urgencia y yo ya estoy cerca o disponible, no, necesitamos agendar, estoy en el oriente, en el límite de Iztapalapa y Tláhuacán, y Coyoacán y Tlalpan, entonces, pues, cuando inicié ya dando el servicio, pues, pensé en esa parte, en que fuera en esta zona, porque me queda a mí cerca. Pues, la verdad, sí es inseguro el transporte, no hay, no hay transporte, como por ejemplo, estas callecitas, no, solamente el microbus, pues, allá, en las principales, en las avenidas principales, y por eso ves mucho bicitaxi, mototaxi. Es que la mayoría de los, de los conductores, pues, son hombres, y, pues, las estadísticas hablan de que, pues, son los que más, este, pues, acosan, violentan en el transporte público y en la vía pública. Bueno, creo que esto es un tema que recurrentemente se ha venido denunciando, y muchas de nosotras, desde la función pública, desde el activismo, incluso con bustuarias, hemos venido, este, denunciando la falta uno de interés de las autoridades para resolver de fondo la problemática, y número dos, el crecimiento alarmante de las cifras en términos de violencias e inseguridades para las mujeres en el espacio público. No hay que olvidar que el transporte público también es ese espacio público, pues, no podemos disasociarlos si hay violencia en las calles, si los indicadores no mejoran, pues, el transporte público va a ser un lugar también inseguro y violento para nosotras. Tener mujeres conductoras, tener mujeres empresarias, tener mujeres involucradas en la cadena de movilidad no significa nada más atender a las usuarias, significa también promover, este, el empoderamiento de todas en todas las distintas, este, espacios. Entonces, este tipo de servicios, además de empoderar a las mujeres en materia laboral, pues, empieza también a generar toda una lógica de, este, de círculo virtuoso de seguridad. Y también hago acompañamiento, sí, pues, me contactan, me dicen que tienen la cita en la clínica, y ya vamos, bueno, voy por ellas, las llevo, este, si quieren que las espere, las espero, o que regrese por ellas. Y si se sienten, pues, no sé, si quieren platicar, si, por lo que, por lo regular, pues, si no tienen alguien que las acompañe, si no, si, pues, lo que estén pasando, lo que sea que les esté ocurriendo y que se sientan la necesidad de ser escuchadas, también, este, pues, platicamos para que ella tenga un poco más de tranquilidad, de confianza, de seguridad también, se les da como justo esa, este lugar que hemos, pues, por décadas, pues, que no hemos tenido, ¿no? Por así decirlo, que, que nos han limitado, por nombrarlo de algún modo también. Porque por la regular, como dices, ¿no? Se dirigen a él, a ellos, o sea, ¿qué hacemos, señor? Dígame usted, o lo que, pero aquí no. Aquí la prioridad y la seguridad son ellas, para, para, el servicio es para ellas. Hay que cubrir la primera y la última milla, que son, además, los viajes donde las mujeres más estamos involucradas. Exigir un alto al patriarcarro, quiere decir que toda la infraestructura elevada que se hace en la ciudad o motorizada, este, en términos de, 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 de segundos pisos, etc., pues, es una infraestructura orientada a los hombres, entonces, hay que rediseñar los recursos. Brindar, brindar servicio seguro a las mujeres, o sea, era como la, el objetivo, como, pues, que le, que le pegue a la, a las situaciones de violencia, a las cuestiones de violencia que vivimos, que enfrentamos las mujeres, tener que, nosotras, buscar alternativas que nos brinde seguridad en las calles, en el transporte.